Música Vuelve a la práctica, caiga de mi fíjate Cuando vuelves a rechirar No hay fronteras, es gracias a mí, big hand No sé si me he perdido, y me he vuelto a cruzar En tu camino, el abrigo de tu sabiduría Me pido Y te toqué, gritando el ayer Devolviendo cada cosa a su color Y te toqué, llegando otra vez En uno, dos, tres, un salto Tirando hacia tu piel Música Ese faro que me miraba al lado Vuelto Tu sonrisa Tu sonrisa Si me esmeras bien, puedes comprar el viento No sé si me he perdido Y me he vuelto a cruzar En tu camino Y me he vuelto a cruzar Y te toqué, gritando el ayer Y te toqué, gritando el ayer Y te toqué, gritando el ayer Te toqué, gritando el ayer Uno, dos, tres, un salto, me levanté a tu pie Y nos da otra oportunidad Y nos da motivos para andar Esta vida en ella dividida Nascuna en tu vida Y te volví pintando ayer Bebiendo a cada cosa solo Y te volví llegando otra vez Uno, dos, tres, un salto Me levanté a tu pie Soñé contigo amanecer Llanando cada instante del dolor Y te volví llegando otra vez Uno, dos, tres, un salto Y me levanté a tu pie Y te volví llegando otra vez Y te volví llegando otra vez Gracias 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 Gracias